Humedales, los pulmones del planeta que debemos conservar. Los humedales son ecosistemas de tierra inundados permanentemente, como lagunas, pantanos, marismas, manglares, lagos y ríos. Son de gran importancia para la vida en todo el planeta y gracias a ellos vive un gran número de animales y vegetales que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima. También aportan recursos necesarios para una mejor calidad de vida. Es de resaltar los aspectos clave para el control de inundaciones y sequías, la regulación del ciclo del agua, la provisión del agua dulce y también del turismo y la pesca. En los últimos años los humedales son amenazados por la contaminación, alteraciones del agua, el cambio climático y la introducción de especies invasoras que interfieren en las cadenas alimentarias naturales. Cuidemos los humedales, pues son los pulmones de ciudades y pueblos. Soy Cintia López, yo influyo.